El diputado Alejandro Ramos en el contexto y de la clara voluntad que ha tenido este gobierno de perjudicar siempre a los sectores productivos, lo veíamos ayer también, lo veíamos ya desde hace tiempo, pero estaba claro que a las mutuales y a las cooperativas le iban a cobrar un impuesto. Nosotros podemos hablar de contribución, podríamos hablar, ponerle el nombre que quiera, la única verdad es la realidad, y la realidad es que este movimiento de la economía social, este sector de la economía social, que en mi provincia las mutuales hay más de 800, en más de 115 localidades, pueblos, y que tienen un rol social, que están donde no llega el sector financiero, van a pagar. Y esta contribución que escucho hablar, y lo entiendo, lo tomo bien, esta contribución no va a estar para los afiliados, para promover y estimular las economías locales, darle más beneficios a sus afiliados, todo lo contrario, va a estar, va justamente en una voracidad del Estado de seguir recaudando para pagar lo que hay que pagar a los organismos internacionales, y también participar un poco para que las provincias puedan cubrir algunos gastos o algunas necesidades que hoy el Estado, del cual el Estado Nacional se ha corrido y se seguirá corriendo. Por eso digo, si lo queremos ver como algo de consensuado, para mí es una gran pérdida del sector de la economía social. Esto lo podrán pintar como quieran, yo creo que también en esto está claro que cuando se aprobó esta ley en el Congreso, acá en la Cámara, y pasó, era, si no estamos aprobando hoy, esto se judicializa, porque está claro que era totalmente inaceptable que a las cooperativas y a las mutuales se le cobrara ganancias. Eso no resistía ningún análisis y eso terminaba judicializándose. Entonces hoy esto, y el Estado Nacional no iba a poder cobrarle a las cooperativas y a las mutuales. Por eso digo, si bien queda lindo decir que estamos todos de acuerdo con esta ley, hoy las mutuales y las cooperativas es una pérdida y es un pésimo precedente. Esto que iban a pagar ganancias, le ponemos otro nombre y empieza a hacer una contribución extraordinaria de carácter transitorio. La verdad, muy creativo, muy buen nombre, pero mutuales y cooperativas van a pagar más impuestos y no van a dar más beneficios a sus afiliados y no van a poder seguir estimulando la actividad económica de las localidades. Por eso digo, no hay mucho para celebrar si nos han puesto en un lugar que este es el mal menor. Lamentablemente, ayer como veíamos con bienes personales, el tema es pagar, es juntar. ¿Para qué? ¿Para infraestructura, para educación, para las economías? No, eso no. Y en esto nos pone a todos hoy en una situación que tenemos que votar justamente para un perjuicio menor a estas instituciones y organizaciones que son fundamentales en la economía de nuestros territorios. Yo por eso digo, no puedo decirlo con alegría que escuché a algunos compañeros, nosotros en la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, también fue un poco acá en el interior, en estas provincias es muy importante. Y por eso digo, lejos de verlo como un logro del consenso, hoy este sector es una pérdida en un momento que yo no me puedo olvidar, cuando nunca se lo trata igual que al sector financiero. En el 2001, cuando los bancos volaron, se quedaron con los recursos de todos los argentinos, lo único que pusieron y dieron la cara fueron en gran parte estas cooperativas y estas mutuales. Y la verdad que hoy, cuando están recomponiéndose, cuando vienen bien y cuando están cumpliendo una función que no la van a cumplir los bancos, porque está claro que los bancos problemas de plata no tienen, y a los territorios nuestros no les interesa ir. Y digo, por eso, a mí me ponen en una situación, lo lógico sería acompañar esto, yo estuve en contra con la reforma tributaria cuando se quiso plantear esto, peleamos, voté en contra, y la verdad que me pone una situación muy complicada hoy de querer explicar que esto, voy a votar este proyecto y le hago un favor al sector de la economía social. Así que, sinceramente, es difícil lo que se te hace, lo que está claro es que le van a sacar siempre a los mismos. Y en este sector, también, creo que el sector cooperativo y mutualista tiene que estar más activo que nunca, porque hoy es una derrota, a mi manera de ver, se ha perdido, y esto que puede ser que le cambiaron el nombre de esta contribución extraordinaria, por lo general, cuando los neoliberales gobiernan lo que es transitorio, los impuestos transitorios para los sectores productivos, terminan siendo eternos. y mientras tanto, el sector agroexportador, energético y financiero sigue cada vez con más beneficio. Así que, esto es lo que quería dejar en claro. ¿Perdón? ¿Cómo? No, te escucho. Si querés hablar, a ver, porque sí. ¿Qué querés decir? Sí, te escucho. Si no pareces... Le pido una interrupción, diputado. Sí, sí, sería muy interesante. Sí, diputado Iglesias. Para recordarle simplemente al diputado, que los que llevaron la carga fiscal del 23% del PBI al 42% en pocos años sobre los sectores productivos fueron su gobierno. Nada más que eso. A ver, yo... A ver... Continúe, diputado Ramón. Estamos hablando y habla claramente un hombre de la Ciudad de Buenos Aires. Hablarle de una mutual, de una cooperativa del interior sería... No, digo... Perdón, estamos hablando del arquetipo del porteño. Entonces, te quiero decir... Te quiero decir en esto, cuando quiera vamos, te podemos mostrar... No, de Iglesias, por favor. No quiero hacer nada. Dejános hablar. Dejános hablar. Continúe, diputado Ramos, gracias. Está en uso de la palabra, respetálo, ser democrático. Aparte, para lo que dijiste... Continúe, diputado Ramos, por favor. Creí que me iba a ilustrar en algo, pero la verdad que no agregaste nada. No, es esto. Hoy día no quiero... Y me disculpo cuando dije sin ofender a nadie, pero la verdad que hay algunos que le hablan un poquito y ya se nota el profundo centralismo que tienen y obviamente el profundo desconocimiento que tienen también de lo que es nuestro país. Gracias. Gracias, diputado.